Estamos con don Bernardo Vázquez, alcalde de la Comuna de Pelarco, terminando esta primera jornada de la fiesta de la Virgen del Carmen 2016. Alcalde, ¿qué le pareció? Bueno, como siempre, como cuarto año, la verdad que muy contento, muy orgulloso por nuestra comuna, porque la verdad que yo creo que cada día estaba viendo la cantidad de gente que había y gran cantidad de gente viene de afuera, de Santiago, mucha gente de Santiago, mucha gente de Curicó, mucha gente de Talca y bueno, obviamente nuestros vecinos que también estaban contemplando, pero la verdad que cada día me siento que esta fiesta, siendo de Pelarco, ya es más que de Pelarco, es una fiesta regional, es una fiesta nacional, así que la verdad que creo que este va a ser parte de nuestro patrimonio como comuna y esperamos que todos los años, generaciones tras generaciones, esta fiesta sea una tradición, así que yo espero así como hoy día, realmente fue maravilloso, mucho frío, pero ese frío hace honor a nuestro nombre, así que pienso que hoy día fue un día muy bonito, esperamos que mañana a la procesión llegue mucha, mucha gente y durante el día a la gente, a la artesanía, a la cocinería, a nuestra comuna, llegue mucha gente y disfrute y vea este hermoso escenario, esta hermosa iglesia que nosotros tenemos, este hermoso entorno que es nuestra comuna de Pelarco, así que esperamos que estos capaces generaciones, esta hermosa fiesta del Carmen aquí en Pelarco. Así es, don Bernardo, esta fue la primera noche, mañana tenemos la procesión, tenemos la presencia de los huasos quincheros y por supuesto otros grupos que nos acompañarán durante todo el día, así que le dejamos las pantallas para que haga la invitación de que todos los vecinos de la comuna de Pelarco y por supuesto de las otras vecinas comunas que participen también de esta fiesta. Bueno, mañana es nuestro día, feriado, día de la patrona, sé que mañana todos invitados desde las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana hay una misa para todos los artesanos, para la gente que trabaja en torno a esta fiesta y desde las 10 de la mañana empezamos esta hermosa procesión por las calles de nuestra comuna, pidiéndole a la Virgen obviamente que nos dé paz, bienestar y que tengamos un muy buen año 2016. Y también agradecerle a todos los funcionarios municipales porque la verdad es que se han sacado literalmente la mugre, la gente de obra, la gente del Departamento Social, todos, 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 la verdad es que Departamento de Salud, Departamento de Educación, la verdad es que aquí hay un esfuerzo tremendo de parte de los funcionarios municipales y yo creo que eso también de todas maneras queda destacado. Muchas gracias, don Bernardo, nos invitamos a seguir disfrutando. Gracias. Gracias.